Si alguien habla de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tú, negro santo, diles que yo soy tú, mero dueño Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad Pagini, cabena, espalda huini, pagini, cabena, reza lor Buxilang, cabena, gaspidol Buxilang, cabena, gaspidol Nanga de peón, de peón, mi era así Pegitú mi la exiló, nez καzagan ane Si te piden que hayas Si te piden que ya no me adores Diles que pierdan las esperanzas Diles que pierdan las ilusiones Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar